La Asociación Distrital Santo Domingo de Capillas, institución representativa de los capillanos de Lima, en coordinación con las bases y anexos, se complace en presentar el gran mega evento, concurso del Carnaval 2015, fiesta costumbrista de los carnavales, creadores del estilo banda orquesta de la provincia de Guaitará, que se realizará el sábado 28 de febrero en la institución educativa 6019. Mariano Belgar, Villa María del Triunfo, con barzas participantes, Comunidad de Vista Alegre, Los Leones de Guañacancha, Miraflores de Pampaguasi, San José, La Victoria, San José de Pampa Cruz, Centro Santo Domingo, San Miguel de Párrico, Sporting Mejorada Alfonso Ugarte Pueblo Libre Asimismo, la participación de comparsas de las escuelas folclóricas, representando al Carnaval Capillano, Tandino, Santiago, San Gayaquino, estará amenizado por la poderosa banda orquesta, Show Melodías Vista Alegre, director Raúl Jiménez Valenzuela, el Popular FM. Claro, no faltará la mistura capillana, rico texte capillano, aderezado con la famosa yerbita, chichimpa, chicharrón con papas, directamente de capillas, choclo con queso, mazamorra de calabaza y la sabrosa pollada. ¡Qué rico! Todos este sábado 28 de febrero, a la institución educativa 6019, Mariano Melgar, altura del paradero Ícaru. Recuerda, paisano, los fondos serán para la culminación de la compra del terreno de la casa capillana. Por eso te esperamos con toda la familia a gozar los lindos carnavales al estilo capillano o a Itaraguancabelica. ¡Santo Domingo de Capillas! ¡Jorillajta!